Hola amigos de YouTube, soy el Pablete de Peñalmer Canal y estamos aquí con Nenepastor en Minecraft y este es el resumen del directo de 4 horas que vamos a hacer un tour para hacer el resumen rápido porque 4 horas para construir un pueblo, que estamos construyendo un pueblo. Claro pueblo, esos son los cubas, los cubas, los cubas como veis, con sus grifos, sus hornos, almaceno, lo que sea esto, los baños, vamos tirando, bueno, vamos a la plaza, vamos a la plaza, espérate aquí tenéis donde se cuelan todos los balones, la plaza, la plaza mítica, la plaza entera, pero en plan, hace una vuelta así, la plaza, la plaza, vamos a la plaza, bueno, los toriles, los toriles con sus vacas, con sus vaques, vale, sus vacas, vale va el tractor, vale, o si, a la edu, a la edu, super, esa puerta no se puede, pero siempre está, no, comercio ahora aquí cosas buenas, y los baños, y el desván por ahí abajo, ¿entro? ¿entro? ¿entro el desván? No, 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 no hay nada, ya se ve, ya se ve todo. Esto, la plaza pequeña, como veis, con sus tiestos, el mielero, que no se puede hacer de otra forma, bueno, vamos a hacer la vuelta a la manzana, y esto es el ayuntamiento, está todavía en proceso esto, pero está muy bien hecho, mira, el Teo, el Teo, claro, claro, vamos a pasar por el Teo, este es el resumen de las cuatro horas que hemos estado haciendo en directo, tres horas cuarenta y cinco, aquí tenemos los baños, el almacén del Teo, y las escaleritas, tampoco tiene mucho más, faltan ahí una mesa y un par de sillas, bueno, mira, los baños, ¿has enseñado los baños del Teo? Sí, bueno, y seguimos haciendo el recorrido, la casa del Maki, una casa que no sé quién es, vamos a hacer así el recorrido, claro, claro, la casa de mi abuela, bueno, la casa del Maki, por aquí hay casas así, la casa de mi tío Amador, me falta mucha Solana también, falta, mira, la casa de la Olor de Lisba, falta muchas casas, una casa de mi abuela, sí, los interiores de las casas, no solo vamos a hacer los interiores de las casas que nos importen, claro, un poco más, porque si no es una casilla así que es un viciada, pero vamos a hacer todo el exterior, casa, la casa de los fiesteros, la que hace esquinilla, o sea, la casilla esta que hace esquinita, que tiene ahí hasta para sentarse, el garaje, otra caseja, otra caseja abandonada, y esta es mi casa, ¿La vas a enseñar por dentro, Pablete? Te pueden robar algún día, el almacén, ya se saben cómo es, mira, los muebles, bueno, los de arriba, los bolsillos, la tele, lo de siempre. ¿Susos arriba? La leñera arriba, no hay mucho entrepolis, arriba hay cuatro camas, bueno, yo creo que están bien hechas, están bien hechas las habitaciones y tal, las habitaciones, mira, las paredes de este color, claro, sí, es que claro, las paredes son del mismo color y todo, y luego pues subes arriba y no sé, igual, camas, sillón, apoque mucho más cosas, bueno, y aquí tenemos la casa del abuelo, la Tamara, los tíos, no sé, casas abandonadas, muchas casas abandonadas, esta me parece que es la casa del curro, me parece que es la casa del curro, las caleritas que suben por aquí, esto es el garaje de mitigamador, las caleritas del night limité, ¿cómo era esto? los cañamones, eso, cañamones, y por último, la iglesia entera, la iglesia entera, que vamos a avanzar así un poquito para ver lo de la plaza pequeña, la... bueno, empieza desde aquí, ¿vale? claro, claro, donde se nos acuerda alguna vez los balones, los cubos de basura, es que la iglesia... es que la iglesia... es que la iglesia... es que la iglesia... mira, pero mira la di, cabrón, vaya que es que la iglesia me metió para hacer toda la iglesia... si, si, la iglesia se la ha hecho nada más el nene, yo me he hecho todas las casas, bueno, para no hay algunas que estaban ya hechas, las ventanas, el suelo, la portada, la casa... vuela para verlo bien... la casa del curro va por ahí, pero es que es que... mira el campanario... el campanario... lo va a mirar desde arriba... es que es flipante... y este... sería... el resumen... así que nada, para más vídeos así para enseñar el pueblo más y para que sigamos construyendo, darle amor... y me gusta... y comentar... y compartir... y ya pues... ¿Han acabado las fotos artificiales? no, que no le he puesto el reloj... y hasta esto es todo, darle a like, suscribiros, compartir... lo de siempre... darle a favoritos... para más... arriba... y... adiós... y...